Y ahora colocamos cuidadosamente los electrodos. Esta es una localización que llamamos bifrontotemporal. ¿Está bien colocado? Sí, entonces vamos a proceder. Ahora está pasando la descarga eléctrica. Julio sufre un trastorno depresivo que no se ha podido solucionar con medicamentos. Por este motivo, una vez cada cuatro o cinco semanas, acude al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se somete a una sesión de terapia electroconvulsiva ambulatoria para intentar paliar los síntomas de la enfermedad. Mediante unos electrodos lo que hacemos es darle una corriente al paciente y lo que se le hace es producirle una crisis convulsiva. Para revertir el proceso. Y es muy favorable para aquellos pacientes que tienen trastornos afectivos y que el tratamiento farmacológico no se ha podido llevar a cabo con ellos. Esta terapia ambulatoria lleva tres meses implantada en el centro y ha conseguido evitar los ingresos programados de hasta 72 horas que se necesitaban antes para realizar la misma técnica. Estos pacientes, justamente por el tipo de tipología y de enfermedad que tienen, lo que más impedimentos tienen es que los saques de su hábitat, que es su domicilio o su entorno. Con lo cual, cuanto antes lleguen a él, se encuentran mejor, más tranquilos y están más contentos, tanto ellos como su familia. Los profesionales de enfermería son una pieza clave para que todo salga según lo previsto. Además, son los encargados de dar seguridad a los pacientes y a sus familiares. Las sesiones también cuentan con la participación de un psiquiatra y un anestesista. El papel de la enfermería es en todo momento darle seguridad al paciente. Darle seguridad al paciente, darle seguridad a la familia y que por el tipo de procedimiento, pues evitar que se pueda hacer daño. Por una parte, enfermería se encarga de todo lo que sería esa preparación. Psiquiatría se encarga de una evaluación del paciente y coordinar todo lo que está pasando. Y el compañero anestesiólogo, anestesiar una anestesia general del paciente y una absoluta relajación muscular. La efectividad de la técnica llega hasta el 90% en los casos de depresión psicótica.